Yo, no me siento solo, pienso en tu hermosa y bella creación. Veo los astros, obra de tus manos, que hablan de tu gloria. Y para tus manos, entonces Dios mandó nuestra canción. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Sí, Señor! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Y cuando pienso en su amor divino, como a su Hijo entregó por mí. Como en la cruz sufrió el vuelo y el martirio. Como murió cargando mi maldad. Con todo tu corazón, mi hermano, ¿y dónde estás? ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande! ¡Qué grande es Dios! 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 ¡ Me invitaré, humilde y reverente, entonces yo diré, que gracias Dios. Entonces mi alma entró con su canción, que gran deslizó, que gran deslizó. Entonces.